Samsung QLED presenta la explicación del Quantum Dat. En el negocio del diamante, la luz y el color son cruciales. Así que probablemente soy la persona indicada para hablarles de la tecnología Quantum Dat de Samsung. Sígueme. Cuando hablamos de calidad de imagen, la luz lo es todo. Es por eso que el nuevo Samsung QLED TV utiliza una capa de nanopartículas llamadas Quantum Dat que convierten la luz en color. ¿Suena complicado? En realidad es muy fácil. Imagina que este diamante es un Quantum Dat, pequeño pero duradero. Cuando la luz pasa a través de él, se obtiene color. Pero, cuando la luz pasa a través de los Quantum Dots que están dentro del Samsung QLED TV, se obtendrá una experiencia de visualización de miles de millones de colores. ¿Lo ves? Sencillo. Samsung QLED TV con Quantum Dot. The next innovation in TV. ¿Cómo se va? La luz pasa a través de él, se va a飛 didn't variables. Si va a飛 .. ¿Ya está Whether Pan Ad Graduado o bus iba a El Triple H Raptor. ¿Ok? ¿H Au djiro a Tomorrow? Porque La luz pasa a través de él.